Bien, pues habíamos dicho entonces que uno de los aspectos esenciales de la nueva constitución dice relación con la seguridad. A ver, vamos a preguntarle al profesor Avilés cómo queda el antes y el después, que usted nos ha estado haciendo esa clara distinción para entender bien de qué se trata un texto constitucional y el que se propone, ¿no es cierto?, con este nuevo texto. Hola, profe. Bueno, hola, ¿cómo están? Mucho gusto y un abrazo allá en las casas también a los padres. Aprovecho de saludar al mío. Muy bien, pues. Así que, a ver, lo primero quiero decir, vi un programa de televisión de ustedes, Canal 13, ayer en la noche, y quiero decir una cosa, una opinión. Esto es una opinión. Viéndose el programa, me dio la impresión de que hay una profunda desconexión en el texto de la convención constitucional sobre las preocupaciones que hoy día están teniendo los chilenos, donde todas las encuestas demuestran que el tema de la delincuencia y el terrorismo y el narcotráfico es el gran tema, con el texto de la propuesta de nueva constitución que vamos a analizar. No quiero decir que no se haga cargo el tema de la delincuencia, pero me parece que es un tema demasiado importante para hacerse cargo de la forma más bien suave que se hace. Lo segundo, en cuanto al fondo del tema, porque esta constitución habla de muchas cosas, la delincuencia no es una cosa que... los delincuentes normalmente no quieren ser delincuentes, llegan a ser delincuentes por falta de oportunidades. Hay gente que tiene pocas oportunidades y que aún así es honrada, y hay gente que tiene pocas oportunidades y se transforma en delincuentes, y por eso podemos sancionar a los delincuentes. Precisamente porque hay gente con pocas oportunidades que sigue siendo honrada. Bueno, y hay gente que tiene muchas oportunidades y es delincuente. Totalmente, por eso digo, pero la base de la justicia es que no es por ser pobre que va a ser delincuente. Hay gente pobre o honrada, y justamente hay que sancionar a los pobres y ricos que son delincuentes. Ese es el mensaje. Entonces, mirando el borrador de constitución, yo creo que ahí tampoco se aborda bien este tema, porque muchas veces son las faltas de oportunidades. Y esto es una constitución que, como estamos viendo en el debate día a día, está complicando las inversiones en materia minera para los trabajadores mineros, está complicando las inversiones en materia agrícola para los trabajadores del campo, y yo no sé cuál será el efecto de eso a largo plazo. Me parece además que esta constitución tiene mucho énfasis en creación de nuevas instituciones. Claro, veía el presidente hace unos minutos a hablar de impuestos, pero la constitución está creando 14 organismos nuevos, y está duplicando y triplicando la estructura del Estado. O sea, gran parte de lo que se recaude se va a ir justamente a cubrir esto. Dicho todo esto, yo quiero... ¿Algo bueno, profesor? Bueno, sí, hay cosas buenas en la constitución. Se describe muy detalladamente que las cárceles tienen que tener lugares para el arte de los presos, para la cultura de los presos, y para la lactancia de las madres, que yo creo que es algo importante. Pero bien así, en grueso. Primero, desaparece de la constitución como fin primordial del Estado el recordar el orden público y la seguridad nacional. Eso se elimina. La actual constitución lo tiene, la nueva constitución no lo tiene. ¿Cómo lo tiene puesto la nueva constitución, ese aspecto, digamos? Lo tiene de la siguiente manera. Sigamos con la comparación. La actual constitución tiene como derecho fundamental la seguridad individual. La nueva constitución crea un derecho aparte que se refiere al derecho a la vida segura, pero lamentablemente en la Comisión de Harmonización se eliminaron dos palabras muy claves que eran deberes del Estado de prevención y control del delito. Quedó solamente asociado a la rehabilitación de los delincuentes. Yo creo que hay algo ahí que ojalá se revise porque me parece que no está bien. Pero tanto la antigua constitución como la nueva mantienen el derecho a la seguridad individual. La gran diferencia es que la antigua constitución en la actual es un fin permanente del Estado puesto en el artículo primero de la constitución, reguardar la seguridad de la población. Creo que ahí se le bajó la importancia. Segundo. Pero, profe, para entenderlo aún más, ¿quiere decir usted que la idea que nos está exponiendo simplemente no está en el texto? ¿No es un desafío fundamental de la sociedad chilena el día de mañana si es que aprobamos? ¿Para entenderlo bien? No, no está puesto... ¿O está en otro artículo? ¿No está con la relevancia? No está con la relevancia que debería tener y desapareció como función primordial del Estado. Está puesto mucho más abajo en el cuerpo de la constitución a propósito de un derecho a la vida segura con énfasis en el deber del Estado de rehabilitar a los presos. Porque hay convencionales que te dicen no, a diferencia del actual, esta vez sí tendremos un derecho a la seguridad. Entonces, en contraparte con lo que está diciendo usted que es como función primordial del Estado. Por eso pregunto, porque, insisto, lo han dicho acá en el programa. Lo teníamos hace poquito... Ignacio Achurra. Ignacio Achurra, que nos decían nunca antes este país tuvo como derecho... El derecho a la seguridad personal. El derecho a la seguridad personal. Pero yo quiero decir que lo escuché efectivamente en la televisión ayer de un profesor de Derecho Constitucional, pero está profundamente equivocado. ¿Quién, perdón? El artículo primero de la Constitución hoy día señala que es deber fundamental del Estado propender a la seguridad de la población. Y segundo, el artículo 19, número 7, junto con la libertad individual, consagra a ese nivel de importancia la seguridad personal, que tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando. Entonces, no es una gran innovación. Y si no lo hace el Estado, entonces, si usted dice que no está en el borrador de la... No, está en otras partes, quiero ser bien explícito. Ya, es que para eso, para que se entienda bien. Bien, ¿está el rol del Estado en la seguridad, sí o no, en alguna parte de este borrador? Quiero también explicar otro tema importante a propósito de tu pregunta. Hoy día, en la Constitución actual, cuando se define las primeras dos oraciones sobre lo que es el presidente de la República en Chile, señala que su autoridad comprende lo que es el resguardo del orden y la seguridad. Es la atribución principal del presidente de la República. En el nuevo borrador, eso está, pero como una de, en la letra K, de un montón de atribuciones. O sea, no tiene el carácter central que hoy día tiene en el presidente de la República. Pero le puedo hacer una pregunta aún más básica, entonces, profesor. Si está en la Constitución, está. Y uno lo declararía constitucional o inconstitucional, dependiendo del lado que lo estemos mirando, ¿verdad? Como cuando pasa al Tribunal Constitucional una norma o una ley que promueve o que promulga, se promulga desde el, o se despacha desde el Congreso Nacional. Entonces, la pregunta es, ¿da lo mismo donde esté, en la Constitución, mientras esté o no? No, porque yo creo que hoy día, en el sistema actual de la Constitución, dice, las atribuciones principales del presidente de la República comprenden el orden y la seguridad. Y entre ellas se comprenden y después viene una numeración. Entonces, yo creo que está dando la importancia. Ahora, si tú me dices que las palabras tienen poca importancia, yo ahí sí coincido contigo. Sin embargo, parte de la cosa que se está proponiendo en este borrador de Constitución es justamente el verbo y la importancia que tienen las palabras en el texto, que visibilizan muchas cosas. Entonces, ahí yo creo que hay algo... Creo que quedó muy flaco en la nueva Constitución el tema de la delincuencia y de la seguridad en relación a otros temas que están sumamente gordos. Entonces, sí, no, dile nomás, dile. Déjame proseguir. En la actual Constitución se señala que el terrorismo es intrínsecamente contrario a los derechos humanos. Eso, la palabra terrorismo, desaparece de la actual Constitución, del borrador. Del borrador. No se trata del terrorismo. Hoy día el terrorismo es importante porque está señalado como intrínsecamente contra los derechos humanos, está señalado como un agravante de pena y está establecido también para impedir que personas que han sido sancionadas por delitos terroristas puedan además, por supuesto, acceder a cargos públicos. Y otra cosa muy importante, los estados de excepción. El actual presidente de la República está enfrentando un tema complejísimo en el norte, en la frontera, y en la zona, en la macro zona sur, en la zona de Arauco. Y la herramienta que está utilizando es el estado de emergencia. Ese estado de emergencia permite dar algún tipo de tranquilidad a personas que la están pasando muy mal hoy día. Eso está en la actual Constitución y en el borrador se elimina. Entonces, la verdad que la conclusión mía es que hay una gran distancia entre el pensamiento de élite de quienes han redactado la Constitución y la realidad que están sintiendo muchos los chilenos en materia de seguridad. Una consulta corta. La palabra terrorismo, ¿cómo está identificado eso en la actual Constitución tiene que ver con el contexto histórico del minuto? Pensando en quienes la hicieron, en fin, o se reformuló después. No, a ver, el artículo 19, número 8, pero el artículo 8 de la Constitución que se refiere al terrorismo, fue modificado en el año 91. Fue el momento que se dice que fue lo que le costó la vida a Jaime Bumbán el voto como lo fundamentó ese día. Precisamente para establecer la posibilidad de que se pudiera indultar por el Presidente de la República a personas por delitos cometidos antes del 11 de marzo de 1990. En ese contexto se vio. Y lo importante que lo que dice es que solo pueden considerarse delitos terroristas delitos que sean realmente graves. No cualquier tontera debe ser un delito terrorista. Por eso dice que es intrínsecamente contrario a los derechos humanos. Por lo tanto, la ley, hoy día, no podría considerar que una persona que roba un pan está cometiendo un delito terrorista. Profesor Avilés, ¿sabe qué? Este tema es tan importante y es tan necesario seguir profundizando que lo queremos invitar de nuevo a la próxima semana para que sigamos profundizando por ahí. ¿Le parece? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Nosotros nos vamos a una pausa y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!